Mira, para adentro A ver, tírame lo mío Toma Mira, Oli El mismo es para donde antes Vamos para adentro Y ya somos las mismas Pero esta vez no te mueras Perdón ¿Cómo coño has recibido daño pasando una valla? Yo que sé ¿La has pegado una pata? Con el alambre de púa Ah, bien, bien Yo que sé Miami recibo más daño Ya sabéis por dónde vienen, Balagae Estoy en el contenedor rojo Tienes que poder dispararle cuando crucen Tú ya te pones donde quieras Vale, si piqueo les veo, si cruzan también Ahí vienen Uno solo No mováis Atento, eh A la que entre se le mata Ahí entró Muerto Muerto Buenísima Pobrecito Pobrecito Acribillado total Si es que es así, si no hay otra No, primera confirmada en Miami A la cuesta de enero, sargento, que la cosa no va bien Repaqueo? No, no, si el bajón de sub es porque se regalaron un montón No por otra cosa No son gente que había dejado de suscribirse Es que hubo como 70 o 100 suscriptores de regalo Con un chale... Uy, va de pitufo Ya Si, está haciendo la misión de Peacekeeper Pues yo si me voy Voy a matarlo Intenta esconderse, esconderse ¿Dónde está? No lo veo Al fondo, no lo he visto Joder, lo he visto, pero... Espera, te voy a parar Qué mal estoy aquí, tío Intento pulsearle sin que me mate Perdón O no Lo veo hasta el fondo, al fondo, al fondo Por eso estoy pulseando Es que tienen que ser... Vale, creo que desde ahí lo puedo matar ya Chuka, chuka, chuka Y por la izquierda uno Vale, gracias Me falta... ¿Otro? Eran dos, no? Si Vale, ese es el otro spawn que están por fuera No creo que venga de momento más gente ¿Quién mató a este, pobre? No tengo idea Le echo un vistazo, le echo un vistazo, os lo digo Piquéale, miro yo derecha Miro por fuera Yo... Con vuestro permiso Entonces... Confío en Miami, ¿no? Confío en Miami Joder, con su... Hay dos es fuera de la mochila Qué cojones... Qué grass, ¿no? No, y cargadores de 45 Vaya friki Creo que les pasa... Ahora, eso sí La bala es buena, eh Las cosas como son La bala no es... Pregúntale a Shaquille si llevo el survival por fuera No, no, no A menos que... Le quede una carga Vale Pues... Podemos irnos Tenemos que subir, ¿no? Paoli Paoli ¿En derecha? A ver, me muevo No sé lo que es, pero hay algo a la derecha Va a piñar Yo estoy mirando a entrada ¿Eso es? ¿Eso es killa? ¿Eso es killa? ¿Eso es killa? ¿Eso es killa? Su puta madre Que está killa aquí, tú Eh... ¿Nos vamos por abajo y entramos por Rasmussen o no? Espera, 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 espera ¿O quieren matarlo? A ver, estaría igual a matarlo, pero... No tiene la misión No, da igual ¿No? Está aquí a la derecha el cajón Se pone por el... Donde sale el manifiesto que tiene la... La habitación Ya Donde entramos que hay Ah, excelente A tanto si asoma aquí la de tearlo, eh Ese es de la derecha, eh Sí Está moviéndose Está en piña, a ver si conseguimos que... A ver si del fondo no hay Ya es mala suerte que está el puto kill aquí Miro para atrás que no... No... 11% Deberíamos entrarle por atrás de... Darnos la vuelta y entrar por atrás de Oli ¿Pero tú sabes el paso que es eso? Sí, es pesado, pero... A ver, cuando se tira piña se mueve, ¿no? Sí, se supone, pero... Se queda siempre por el área donde están... Los computadores y el manifiesto Está otra piñita dentro ¿Es ese? No No, ese no es Es un escape cualquiera ¿Pasa moda poco? No lo veo No lo veo Es que está detrás de... Va una piña ahí delante ¿Dónde la pi... ahí va? Puede ser un jugador, eh Sí Sí Va otra, eh Cuidado que son por la izquierda Sí, estamos en las cajas registradas ahora Sí ¿Le disparaste? Sí, yo le disparé, pero... Va otra piña, va otra piña Atento Atento, eh Atento izquierda No, esta es la derecha Y tenemos un escape en la escalera de... Sí, cuida de la izquierda Al segundo piso Espérate que me hagan esto los tontos ahora aquí Acabo de matar una lámpara No, confirmamos lámpara muerta Tío, esto es una mierda acá al recargarse Meta la mano cara ¿Dónde coño está el puto que irá? A ver... Jeringue pa'lante, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Sí Jeringue pa' la derecha Tiro pi... Tiro pi... Derecha, ¿no? Pa' cubrirnos con el muro a la derecha Tiro piña antes de ir Ya... Venga, atento, eh ¡Vamos! Voy al pasillo a la derecha de uno, eh Espérate, que el de atrás Tiro granada, fondo Ese... Ese es killa La Fla... ¿La has tirado tú o la tiro a él? La he tirado yo Pues... No digas tiro granada, Tito, Fla... Muerto 3K Me curo ¿Cómo vamos, chicos? ¿Estamos vivos? Yo estoy bien Estoy bien, estoy bien Estoy dentro de uno... De los negocios Yo estoy a tu derecha A mí me quedan dos piñas Habría que intentar matarlo, tiro Que pasa que hace una locura, eh ¿Os veis fuerte o...? Sí Yo estoy... Está por la zona de computadores Donde sale el primer manifiesto de Oli Sí Le tiro piña por la izquierda A ver si lo cascáis por la derecha Vale Ya Va piña, eh, acento Ahí van Esperate que yo soy retrasado también Alanzo derecho, eh Vale Te acompaño Claro, pero... A ver... La piña era pa' que asomarais Y no pa' que esperarais Cuidado ¿Esa piña? ¿Ha viciado una piña o algo? No Ah, vale, me he rayado David, comedia, gracias por lo azul Me he rayado con la delta Vale, voy a tirar una piña ahí dentro Tú cubre ese lateral Vale, Gae Estoy mirando a la izquierda Está aquí a la izquierda, lo que sea La piñita, ¿vale? Vale 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 Tapa a la izquierda Miro izquierda Nada Caja registra ahora, le pego un poco Bien, buena Lo que venga por ahí le va a ser cargado a O, eh, Balagaen Espérate, me va a reposicionar Va a asomarme de nuevo porque me tiene el pick Vale, vale Me va a reposicionar un poco Espérate, yo voy para el otro lado Espérate, vengo yo para este lado a ver si El problema es que desde aquí Con lo del otro lado No puede encajar ¿Sí encaja? No, lo veo ya encaja Yo gasté las piñas ya Balagaen, mete una piña ahí al fondo No tengo No había entrado con piñas La flash Pues no digas entro Vale, vale Anuncio contigo Yo me quedo corriendo la puerta esta ¿Me abro la derecha? Voy por esto de los peces, ¿vale? Capaz que el cabrón se agacha Voy a cubrir esta mina Se me cansaron los brazos Ok Uy, esa zona es muy amplia Para pusear por aquí, eh ¿Pusamos por atrás? ¿O...? Sí, por atrás, por atrás mejor Voy a ser vosotros, eh ¿O qué? Yo te diría que entrará a coger el manifiesto Que tiene que coger No, no, estamos cubriendo aquí No, no, pero nosotros estamos usando llamas para delante Ve, vea por el manifiesto Corro yo Derecha, no lo veo ¿Dónde? Caja registra ahora Para la escalera, caja registra ahora Vengo yo Pero que lo que tienes es que coger en el pasillo de atrás Para la caer Donde estabas cubriendo En el pasillito de detrás dentro No sé si sabes dónde te digo Repaqueo Repaqueo, repaqueo Ah, miro Todo el mapa aquí No lo veo en las cajas ¿Dónde está? Es el pasillito Hay tres puertas La que te pide llave ¿Sabes entrar al pasillito? Ya lo he visto en la papa Vale Si, están paralelo Uy Esa es que es normal, ¿no? Si Me abre un poco Si, si, ok Es que es normal aquí Me he hecho yo un escape Uy Escape muerto Espérate que me estoy con el template que es las manos, tío He matado algo pero creo que es el escape normal No Otro escape muerto Nosotros sabes dónde estamos, ¿no? ¿Para la caer? Si 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 Estoy avanzando Si Estoy avanzando para la salida de atrás de Ollivor Si Ok, ok Voy al pasillito Si me dejan ¿Ves para acá con nosotros? No, no, no Yo no Yo estoy en el pasillo Vale, vale Voy a coger eso ¿Todavía no lo has cogido? Voy a cogerlo, voy a cogerlo No, no, porque me he cruzado el escape aquí Se necesita que volvamos a visa No, no, no Ya está muerto Vale Puerte encontrada Voy a que pusearle a ese que no se vaya a escapar Va, puseo caja registrada ahora por aquí por la izquierda Yo, yo he escuchado al final Bueno, justo cuando corro se ríe alguien ¿Dime? ¿Estoy solo, sargento? Yo estoy en el centro Al otro extremo de Ollivor Vale, vale ¿Algo corre? Escaf comunes creo que son Hay un escape común entre medio Veo un escape común en registradora Hay dos, ¿eh? Aunque veo solo uno a la derecha Es ese que chilla ¿Te mueves tú? Para la caer Yo estoy al final del pasillo ¿Mataste a Aquila? No, he matado dos escapes No, tú no No, se aquiles No No, murió uno de los escapes que están registradora Vale, mate a otro Joder, compa, sanga, gato Yo para que sepáis estoy en la puerta del pasillo Registradora al lado de las escalas mecánicas y otro Ya, tengo uno acá Muerto ¿Bueno? O sea, ¿dónde estará Aquila? Se ha podido pirar también, ¿eh? Veo... Joder, estáteme chillando ¿Has matado al de la derecha? ¿O al de lejos? Mateo uno que está en el pasillo de salida de Ollivor Vale, vale, vale Ok Mateo otro ¿Algo por detrás? Vale, ¿por dónde viene? No, no, yo estoy en la puerta del pasillo Vale, vale, algo corre por detrás Ya, me devuelvo Está en la zona de los ordenadores Donde se coge la primera misión No Le puedes asomar, va a la caer por ese lado, ¿eh? A ver, ¿se mueve? Me muevo yo Me estoy moviendo yo también Vale, él está en la zona de los ordenadores Te oigo correr a ti ¿Estás preluteando? Yo estoy quieto Vale, vale Va asomando por aquí Muerto Muerto, muerto Era escas Sí, pero será escasplay seguramente El paqueo Te voy a tirar en el piso Hola, Heru ¿Dónde queréis que dos agentes bailar crusade? ¿Dónde estáis vosotros? He tumbado aquí en mitad de Olli Voy a vaciar un cargador de estos de 40 Por si me quedo sin balas del MDR De atrás ¿Me cubrí? Sí, ya lo estoy cubriendo Ha chillado un escape, ¿vale? No sé a quién lo ha chillado Bueno Muerto uno, son dos No sé si he escuchado aquí otra vez No sé Por mirado no Corre alguien Lo mata Uy Espérate Estaba agachado en una esquina el escape Me salió Muerto He visto un respirador De uno de los escape que hemos matado, tío Llegué a saltar Vale, voy a correr para atrás Para ir contigo, ¿vale? ¿Vamos? No, para el lado contrario Te ve allí al fondo, ¿no? ¿O qué? No, no caes No, yo estoy al lado de la entrada grande Tú venga avanzando por dentro de Oli Para el lado contrario Que nosotros estamos avanzando para allá Bueno, yo es que tengo que ir a la registradora, tío A coger el respirador ese Voy avanzando andando, ¿eh? Espérate, tenemos una escalera mecánica, creo Vale, pues cúrela ¿Un qué? No sé, se mueve el Niki Vale, atento Cubre mecánica Cubre mecánica Yo estoy pegado aquí en una columna Ok, ok Yo estoy 20 metros a tu izquierda Ah, me ha matado, tío ¿Esquilas? Escalera mecánicas No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? He visto un calvito No, esto es una esquila Son escape players, son 3 En la escalera mecánica ¿Tiene granada para ti darle? No Pero estoy cubriendo por el pasillo del medio ¿No muerto? Vale, voy avanzando por el pasillo Está detrás de la columna del fondo, ¿eh? Recargo Toca otro Joder, con los putos del calvator Tengo que repaquear Sí, repaquea nomás Te estoy cubriendo Se fueron para la zona de la misión Que estaba haciendo a la gail Quiero que no lootea, eh Cuidado Se cerraron la puerta De donde se hace la misión Ok ¿Se han metido ahí? Vale, ahora vamos Corro para atrás, eh Le disparé a uno Ok De estar bien tocado Me abro para atrás Para cerrarle por él la otra entrada, ¿vale? Ok Dice que se encerraron allí Sí, se encerraron Hay que evitar que Vale, ¿el tenía mira larga o mira corta? Dos por dos Venga, no, a mí no me va a costar verme Están aquí hablando Podéis pulsear Vienen, eh Vas motivado Uno muerto Me van a matar Voy, voy contigo Otro muerto Todo muerto Ya, ya, ya No, hay otro No, soy yo, soy yo Yo he disparado, no te he disparado Que te he dicho que hay otro Mátalo, mátalo Yo estoy cubierto No, me he matado hermanito Pensé que hay tú No, de ahí aparezco ¿Dónde vas? Muerto Puto de campplayas, tío Yo no le disparé, me he enseñado a ti No, tú no piensas Yo no te voy a disparar a ti Yo sé que vienes por detrás Y ellos están aquí delante No, es que justo me estaba dando la espalda Pues entonces por eso pensé que eres tú No, no, no Pero ya Mejor pedir disculpas que pedir permiso Buenas, Álvaro, ¿qué tal? Andes va mirando a la luna No, porque cuando le pega a los tiros Como que el muñeco se la movía Nada, las playas que van así, tío Se las sudan No, no es que me ha matado A Sergendo le gusta que le maten los compras Sí Es lo que me excita de este juego Es una de sacrificio necesario Y a Aquila ni se le ve ni se le espera No, se fue Se fue Pero era Aquila el que A ver, chilló raro Y aquí dentro solo está Aquila Aquí no te chilló raro otro Dedujo que era Aquila Por eso he dicho kill Aquila No, por otra cosa No, es que había tocado el primero Sí, sí, sí Además es que le he escuchado hablar rollo Venga, vamos por ello En plan de vamos a suicidarnos A ver si los matamos Y han ido saliendo todos aquí en tropa Pues he dicho me matan, me matan Porque es que han salido todas a la vez Mío de puta El respirador Yo sí, no sé Hay que hacer cosas aquí Aquí me ha ido Vamos a ver Hay muchas cosas Ahora me matará Aquila, tranquilo Molaría, también te lo digo Que ahora viene el Aquila y me matará Yo lo agradecería Ahora looteas todo Y te vas a la extracción que no es Es que acaban de spawnear Una bengala roja Trae pa'ca Trae pa'ca Eso Yo tengo una bengala roja Y somos cuatro Y en seguida me voy a meter dentro A más esta gente Esta gente se droga Sí, gente en Miami Totalmente Me habían cogido la chapada para la gai y todo O sea, es que el power ese me ha tanqueado Me ha tanqueado todo el cargador, macho A ver, te va un chaleco de tirar tres Si lo has pegado en el chaleco A ver Y el otro con el chaleco Ah, no, pero este eres tú, ¿no? ¿Este quién coño es? Si este tiene que ser balaga ¿Balaga esto eres este? ¿Este quién coño es? Es un scap Yo he muerto al lado de Es un scap que ha rotiado al pitufo de abajo El que matamos al principio Ah, qué guacho Por eso tiene el casco pitufo Las ganas Ya ves, bien visto Estos han venido de abajo ahí A darlo todo A ver A ver Hostia, pero si sigues looteando Cachundo Venga, fíjense Hasta luego, guapetón Si, vení bebiendo agua Correcto Y, come Y, come Vale Vale. Este es el balagra de aquí muerto, que lo han chupado lo que han podido. No hay 200 escas muertos aquí, tú. Y todavía quedarán dos o tres, ¿eh? Si algo pasa con los escas que nunca se acaban. ¿Qué? ¿Has pillado algo más que la vengala roja o qué? No me he pillado la vengala roja. Quiero coger el respirador. Ah, todo tuyo. A ver si llego. ¿Es el último? ¿El último qué? Sí. ¿Dónde traemos? Deberíamos tener Emerkorn. Emerkorn, ¿no? Esta mierda, tío. No sé si está. O no. A ver. No sé. Es que salimos justo en la esquina cerca de Emerkorn. Creo que es Emerkorn, te digo. No, Railway. Yo el cara de esa presión hay al canal. Este es el problema de Interchain, tú. Los doscientos Esca playa No, la que se ha montado ahí en un momento Entre acá es normal Yo sigo pensando que estaba aquí Yo también Es porque ha chillado y ha chillado raro No he dicho las típicas bosses de los escas Por eso he dicho kill Pero tampoco nos ha pulseo A ver si se lleva la cabeza No nos ha llegado, a ver A ver si se lleva la pelota Y va para ti Que se las tela Este es el que lleva una máscara esa, ¿no? La máscara negra Con la raya blanca Y el chanda de adidas El típico prototipo de ruso Además va corriendo Soteando granada Con una RPK Nah, es una locura ese, hombre Un asesino No, no, no Voy a dejar que Que vuelves a tus hijos Hostia Que friki como Aparte el casco El casco es tier 6 El chaleco es tier 5 La máscara El visor del casco es tier 5 Es un tanque 890 de vida Tiene Ah, es un Es un caballero de Darksoul Por... Ya ves Caballero de Darksoul Por la RPK El palwa de Darksoul Tiene que le cae demanda, ¿eh? Sí, sí Yo no puedo hacer parkour por aquí No, tío Me tendría que dejar saltar por ahí Yo también pienso lo mismo Pero no No hay minutos, ¿eh? Me cago en la leche Si, ya no hay nadie Así que es el único que le quedo Que no hay nadie No hay nada peor que los últimos 10 minutos de Interchain, tú Es cuando te encontráis a todo el piñón saliendo Salen todos los Scalfly ahí llenos de la mochila Están todos ahí en la tienda al lado de la instalación espalda Totalmente, ¿eh? No es la masacre A ver, a ver, a ver cuánto han caído Aquí hago cuando me ganas de jugar al ETF hasta que compro el PC nuevo Ya está todo decidido, Pikachu, ¿o falta algo más? Pues ya es cuestión de billetes Hostia, Pikachu ya por fin va a pasar a... Ya se va a ser Raichu Va a ser Raichu Este me no como, pero... Jugar a 2K no me lo quitan nadie Ay... O� Ay... 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 ¡Gracias! Lo bueno es que en la mayoría de la gente soy tan esmerco Estas al lado ya Aquí todavía puede haber ratas, ¿eh? Si no miras, no están Si no las buscas, no las encuentras Claro Vamos, salimos Uff, sabía que se ha montado Entonces el lich es la curiosidad Pata en los cojones Ya ven Jesu y jesús 13k he matado yo Y player 4 o 5 Joder Era Black Friday, macho Ya ves, totalmente Realmente Joder Joder Joder